Llega el debut oficial en Inter Miami de Lionel Andrés Messi el día de mañana frente a Cruz Azul. En un ratito repasaremos todos los debuts del astro argentino. Pero ahora tenemos que contarles que hablaron en la previa ambos directores técnicos. Tanto Gerardo Tata Martino, el actual técnico de Messi, por tercera vez. Como también Ricardo Ferretti, el entrenador de Cruz Azul. Lo cierto es que a quien vemos en pantalla, junto a Sergio Busquets, la otra flamante figura y refuerzo del conjunto estadounidense. Bueno, Martino dijo que el debut de Messi, por supuesto, contra Cruz Azul de mañana, marca el comienzo de una nueva liga. En referencia, claro, a la MLS y a las repercusiones que tiene hacia el mundo la misma. Bueno, por su parte, lo dicho, Ricardo Ferretti, entrenador del conjunto mexicano, dijo que estaba emocionado de competir con su equipo contra la superestrella del fútbol. Así lo denominó a Messi. Y agregó que el éxito de todo gran jugador depende de sus compañeros. Bueno, recordemos que Messi se une a Inter Miami luego de la expiración de su contrato de dos años con Paris Saint-Germain. El pasado 30 de junio, el campeón del mundo y siete veces ganador del Balón de Oro, es el fichaje de más alto perfil en la historia de la MLS, incluso por encima del propio David Beckham. De Estados Unidos a Inglaterra para hablar del Manchester United que fichó al portero camerunés André Onana del Inter de Milán. Allí lo vemos al propio arquero, bueno, con un contrato de cinco años con la opción de un año más. Así lo anunció el club de la Premier League el día de hoy. El United pagará 51 millones de euros por el jugador que tiene 27 años, más 4 millones en complementos. Bueno, el conjunto de la Premier había estado buscando un nuevo portero titular después de que el contrato del español David De Gea expirara en junio, poniendo fin a su mandato de 12 temporadas con el equipo de Old Trafford. Recordemos que Onana se unió al Inter en julio de 2022, procedente del Ajax de Ámsterdam, y rápidamente se convirtió en la primera opción entre los palos y en una figura central, en una campaña que terminó con el Inter ganando la Copa de Italia y la Supercopa, así se dice. Pero además recordemos que llegó a la final de la Champions League. ¡Suscríbete al canal!